A ver, yo creo que la señora Botín le está haciendo la campaña al presidente Sánchez porque el presidente Sánchez va a decir a todo el electorado ¿no veis? Los ricos, los banqueros, todos nos critican ¿por qué? Porque actuamos contra ellos, etcétera, etcétera Creo que es una campaña gratuita Esta mañana precisamente estaba viendo los datos de tarjetas de crédito Datos de Banco España, que todo el mundo lo puede ver en la web de Banco España Hay más de 89 millones de tarjetas de crédito en circulación en España Claro, me parece que el impuestazo ascendía a unos 3.000 millones de euros Era lo que hablaban Fíjate que solamente con estos 89, 90 millones de tarjetas a 30 euros Unas cobran más, otras cobran más, pero vamos a poner 30 Ya son 2.700 millones de euros Que la banca se mete solamente por renovarte la tarjeta Solo por renovarte la tarjeta Si a eso le añadimos que se han hecho más de 200.000 millones de transacciones En el año ¿A poco que se cobre una comisión por cada transacción, por cada TPV? Creo, en fin, que no tiene mucho problema la banca para eso Creo además que los resultados están siendo... Eso no es la cuestión, la cuestión es si es legal, si es pertinente ¿Que lo pueden pagar? Pues no lo sé, probablemente A lo mejor... No digo que no sea... Si a ti te ponen el impuesto a la riqueza, a lo mejor lo puedes pagar Pero te parecerá una salvajada, ¿no? ¿Te parecerá injusto? Es que no veo la relación Sí, estoy situando un poco a las personas que no ven y no se escuchan Estoy situando un poco Es decir, a mí me parece que la banca le va a hacer la campaña Los grandes bancos le van a hacer la campaña al presidente Sánchez